Música Frente al micro era un atasco, mato al mosco, un asco Siempre lo supimos, eres un chiasco Fresco, nuestro estilo es psycho, pixelado viviendo dentro de un mosaico Frente al micro no me atasco, mato al mosco, un asco Siempre lo supimos, eres un fiasco Fresco, nuestro estilo es psycho, pixelado viviendo dentro de un mosaico No se ya se que puede ser, ya fue del ayer El día en que descubrí, que ya no era aquel del bitóxico racismo Venimos ingiriendo del humo, que sea más cochino La inconsciencia pa' inconsciente, te techo más profano Sale y ve, tu mundo que es de enano Dos ojos con marihuana, ahora tengo tres manos Anulando a lactantes como un aborto humano Tic tac, fac, a los chilenos rap Armao de tapa cráneo, sube el daño Año a año, sigue el rebaño Ahora los hueones dan la vía por los caños Calma y que chiquitito no venga y con su huelito Construyo al vocablo, la frase que vomito Papel pitito, aquí no andamos con cuedito Abusando del lápiz, no solo para algo escrito El hombre dice que tiene talento A mí no me entran balas de momento Inhala y de mi escala, acá la invento Maestro, acomodo todo sin cansarme, soy viento Te mando al fiesto, me inyecto con el viento Rápido, estilo de caro, un palo bien puesto Calle, cruce, faro, cuidado, ando en pasos raros Puercos no la ven, no saben por qué son inválidos Creen que la hacen, tienen puro frío y ánimo Al final puro desánimo, en tarima todos pálidos Gritan como animal, soy capitán del pánico De carne y hueso, no metálico Te expreso el grueso de mi flow cuando me estreso Hablas y bostezo, por eso tardas Como rata al queso, llego al ritmo y no me espanta Pateo al chanta, mi rama la que canta Soy el doctor, prendo y fumo Toda tu mierda la hago humo Consumo como puto sumo Soy el oportuno, desayuno en sis de a uno Pa' que no me tire la pelaca, acá le hago un nudo Por ser nulo, por ser de papel Por ser aquel que habla sin saber Envidia a mi nivel, a ver, vamos a arreglarlo Vamos a compararlo, estamos claros que Soy más fome que un tango Tome de mis finas elecciones Gina y droga, adicción, la rima de competición Me coma el grupo, sensaciones Me cago sin profano, mezclo la weá Con estilo insano, de temprano Atrás de LTA, está, no me entra en bala A tu grupo lo escupo por lujo y yo no te pido nada Frente al micro no me atasco Mato al mosco, un asco Siempre lo supimos, eres un fiasco Fresco, nuestro estilo es psycho Pixelado viviendo dentro de un mosaico Frente al micro no me atasco Mato al mosco, un asco Siempre lo supimos, eres un fiasco Fresco, nuestro estilo es psycho Pixelado viviendo dentro de un mosaico Guardo tu forra, sesiones de gore con mi pachorra Llenando el papel con cantidades de la porra Niña brava, mi rap te borra Yo y la camorra, lo divertimos con la guarra Como acentito chiquitito, no sabía que era delito De los gritos necesito, psycho salgo y grito Aprovechalo, puede que emprenda un viajecito La piz papel más fafa, no hay espacio pa' tus fotitos En mi bizarra, educo a los niños con la mierda más bizarra Gracias a la vida y suicidio de Violeta Parra Mi voz narra, historias ebrias de la barra Otra cosa es con guitarra De usted de la hora el té, relájate, yo no te mateñe Con tu mente y tu comité, extraños como Ete Vuelate o cállate, no lo aguanté Lo cagué, lo vomité, ¿qué te cree? Juego de rimas entrelazadas Escupiendo palabras pronto en las peores salas Aunque balas pueden privarme del cometido Nadie me sacará lo comido y lo bebido No le dio al clavo, se martilló el dedo No vitó, su rostro se puso feo Hermanito, ¿qué te pasa? Te aburrió el recreo, no lo creo De nuevo estos te llevan de paseo Papel y Labi, deja de pensar con la chulapi Yo vengo con el rap y con la hierba papi Aquí hacemos como si nada ha pasado Suena pesado, no vivimos del pasado Mira cómo están, cuánto dan Bien blan, ¿cómo cuál plan? Love one, no hay plan ni cuarto dan Man, vale la pena dejar en la mesa el pan Frente al micro no me asco Mato al mosco un asco Siempre lo supimos, eres un fiasco Fresco, nuestro estilo es psycho Mix helado, viviendo dentro de un mosaico Frente al micro no me asco Mato al mosco un asco Siempre lo supimos, eres un fiasco Fresco, nuestro estilo es psycho Mix helado viviendo dentro de un mosaico